¿Cómo poder influir con la inteligencia neurolingüística? Es lo que vemos con nuestro experto, así que acompáñenos. Negocios en digital 1017. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y los martes y jueves, ya saben, tenemos entrevistas con invitados especiales, invitados de lujos que nos aportan, pero temas, contenido, experiencia importante. Y hoy vamos a hablar sobre la inteligencia neurolingüística, cómo sacarle partido en el buen sentido, cómo influir de manera positiva, cómo comunicarnos de manera empática. Es lo que vamos a revisar con nuestro experto. Pero ya saben, invitarles a que si tú, al otro lado, eres un gerente de ventas, gerente de marketing, eres el dueño de tu empresa, quieres gestionar tu marca profesional, y tienes la necesidad de ir captando nuevos leads, nuevos clientes con los cuales puedas cerrar negocios. Esto es lo que nosotros enseñamos a lo largo de 10 semanas intensivas en nuestro sistema integral de tres etapas que dura 10 semanas. Y que, pues, ahí les acompañemos para que tú puedas implementar y personalizar un sistema aprobado, una metodología que funciona dentro de tu negocio. Así que echarle un vistazo a cateman.com, es las mentorías, pueden ver muchísima más información. Y, bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Y, antes que nada, darle la cordial bienvenida a un amigo de esta casa, que es Marcel Genestar. Mi querido Marcel, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias, Katia, por invitarme. Un placer realmente tenerte aquí, mi querido Marcel. Sé que vas a aportar muchísimo valor en esta media hora que queremos aprovechar al máximo todos esos valiosos conocimientos, sobre todo esa experiencia que en el día a día vives con el tema de la neurolingüística. Vamos a hablar sobre esa influencia, ¿no? ¿Por qué conocerla como inteligencia? Pero antes de entrar en materia, mi querido Marcel, quería pedirte que, por favor, te presentes. ¿Quién es Marcel Genestar y a qué te dedicas? Bueno, mi nombre es Marcel Genestar. Os estoy hablando desde España. Soy entrenador en programación neurolingüística. Y dentro de esa disciplina me he enfocado mucho en lo que es lo que llamamos inteligencia neurolingüística. Es decir, hacer un uso apropiado, en este caso, además, inteligente del lenguaje, lo cual significa tomar conciencia del efecto que nuestras palabras pueden generar en la propia persona que las dice y en quienes escuchan. Qué interesante. Claro, justamente hablando del tema del lenguaje, cómo impacta, ¿no? Cómo podemos unir o no unir. Y vamos a hablar sobre esto, cómo influir de manera positiva. Así que, nuevamente, gracias, mi querido Marcel, por estar aquí. Tú has mencionado que, claro, el tema del neurolingüismo es algo que lo vives cada día. ¿Pero por qué podríamos asociarlo a que es una inteligencia? Bueno, un poco es lo que ya he citado de pasada. Podríamos decir que la inteligencia implica tener conciencia de lo que sucede y actuar en consecuencia. inteligencia es introducirnos en, en latín sería leer dentro, intelligere, intelligere, o sea, ir más allá de lo que podría ser un uso, una comprensión superficial para ahondar en ello. Y esa faceta, digamos, del uso consciente, para mí, para nosotros, para las personas que nos dedicamos a esto, pues es un poco la clave, ¿no? Cuidar nuestro lenguaje siendo muy conscientes de aquello que queremos generar y de las consecuencias que tienen las palabras que usamos. Maravilloso. Y cuando hablamos de conciencia, como tú bien dices, es decir, meterse de manera, la redundancia consciente, entender a profundidad, bueno, ¿cómo estoy hablando? ¿Qué palabras estoy ocupando? ¿Cuáles serían los principales efectos de no ser conscientes sobre estas nuevas, digamos, formas de conectar, de cómo yo puedo emplear de mejor manera mi lenguaje para poder empatizar con el resto de personas, para hacerme entender, para poder solucionar, digamos, dificultades que podemos tener en el día a día? ¿Cuál es ese impacto negativo de no hacerlo? Mira, primero voy a comentar un poco qué es lo que nos sucede a todas las personas en el día a día. ¿De acuerdo? Nuestro estado de ánimo es el que genera un cierto tipo de pensamientos. Los pensamientos, digamos, se organizan o se generan en nuestra mente ya en forma de palabras. O sea, un pensamiento es una idea expresada en palabras. Si mi estado de ánimo es un estado más bien limitante, más bien decaído, voy a utilizar un cierto tipo de lenguaje, un cierto tipo de palabras que, digamos, de alguna manera, proyectan hacia el exterior ese estado de ánimo e impactan en las personas que lo escuchan. Pues desde la misma cualidad, compartiendo mi estado de ánimo, sea aquel que sea, si es de alegría, pues compartiré mi alegría. Si es de enojo, compartiré mi enojo. Claro, ¿qué ocurre? Que esas palabras que yo digo, también yo mismo las escucho, de manera que estoy realimentando mi estado. Entonces, ahí tenemos dos procesos. El impacto hacia el exterior y el impacto hacia el interior. De lo que te he dicho, es obvio que usando un tipo de palabras u otro, yo contribuiré a que a mi alrededor, el estado de ánimo, la emocionalidad de las personas con las que yo estoy, sea uno o sea otro. Interesante, ¿no? Y es que es como, se me viene cuando terminas de hablar, esta parte de cuando se visiona, ¿no es cierto? Se visiona dos veces. Y tú mencionas que, claro, las ideas expresadas en palabras hacen un impacto tanto al exterior, pero también vuelven hacia mí, ¿no? A ese interior. Es decir, de pronto refuerzan sentimientos, ya sea, pues, negativos o neutros o altos o positivos, digámoslo así, que esto pues va ahondando más en positivo o en negativo. Por eso la importancia, como tú bien mencionas, de ser conscientes de qué es lo que estamos utilizando. Ahora, bajo estas circunstancias de ser cada vez más conscientes, de ser, digamos, entender cómo esto impacta en el día a día, ¿no es cierto? Tanto a las personas de afuera como a uno mismo, ¿no es cierto? Al momento de hablar. Cómo poder ir entendiendo qué palabras son las que yo debería utilizar, cómo me debería expresar. Y, bueno, digamos que en la vida es normal también a veces sentirse bajo de ánimo o un poco pesimista en algunos días. Cómo conseguir, a través de esta conciencia, uno mismo ayudarse a salir de estas zonas, digamos, o estas energías bajas para ser propositivos y llevarlo a una energía positiva que nos ayudará, obviamente, a nosotros mismos y a nuestro entorno. Vamos a ver. El proceso es relativamente simple, lo cual no significa que tenga que ser sencillo de ejecutar, porque está esta parte, digamos, de toma de conciencia, por un lado, y luego está el tema de los hábitos que cada cual tenga. Y ahí es donde empieza el trabajo. Detectar, pues, las palabras que usamos habitualmente, cuáles son. Por ejemplo, la palabra problema. Ok. La palabra dificultad, esto es difícil. Claro, son palabras de uso muy, muy, muy corriente. Y, en realidad, yo invito a todas las personas que nos están escuchando a que cierren un momento los ojos y se digan internamente cualquiera de estas palabras. Por ejemplo, esto es una dificultad, o tenemos un problema, o esto es difícil. Cualquiera de esas expresiones, digamos, genera un impacto como de caída, de bajar nuestro nivel de energía. Entonces, una primera tarea es reconocer este tipo de palabras que se vienen usando y, a continuación, buscar posibles sinónimos sustitutos. Aquí no se trata de pintar la vida de color de rosa, sino simplemente de hacer lo posible por usar otras palabras que, aun manteniendo, como si dijéramos, el diagnóstico realista, no tengan esa carga negativa. Por ejemplo, una palabra que puede sustituir, o una expresión, más bien dicho, que puede sustituir a problema, puede ser asunto a tratar, o asunto a resolver, o asunto a atender. Cualquiera de las tres es respetuosa con el hecho de que es algo que es importante atender, es importante manejar, pero, al mismo tiempo, hemos quitado esa connotación, digamos, negativa que puede ir asociada a la palabra problema. Algo difícil. Pues algo difícil puede ser un reto, puede ser un desafío, puede ser algo que exige de mí o que requiere de mí dar lo mejor de mis capacidades. Todas ellas son expresiones que apelan a una cierta contribución sin esa, de nuevo, sin esa connotación, digamos, negativa que podrían tener la palabra difícil o dificultad. Qué buen ejercicio que nos has mencionado, mi querido Marcel, es el tema de ser propositivos y, bueno, primero analizar qué impacto internamente tiene ciertas palabras y luego buscar esos sinónimos, esas frases propositivas que nos ayudan a cambiar. Esto, bueno, siempre es importante partir desde uno mismo hacia afuera para conseguir los cambios, pero normalmente también estamos rodeados de seres humanos que, igual como nosotros, de pronto no tienen estos conocimientos y que vienen con esta carga de pronto negativa, que la expresan de manera frontal a través de este lenguaje. ¿Cómo ir, bueno, digamos, protegiéndonos y de alguna manera también ayudar a esas personas en nuestro día a día para que se vaya armando un círculo, digamos, de influencia positivo para nosotros y para nuestro alrededor? Me encanta que lo digas así porque efectivamente se trata, por un lado, de protegernos, de hacer lo posible para que el influjo, digamos, negativo de esas palabras no nos alcance y al mismo tiempo contribuir a que la otra persona de alguna manera también se encuentra un poco mejor o contemple, digamos, más posibilidades, no se sienta tan limitada, contemple más posibilidades de acción. Entonces, podemos hacer lo mismo que te planteaba respecto a nuestras palabras, aplicarlo con palabras que nos digan otras personas. Por ejemplo, si yo estoy tratando con un cliente y me dice es que las cosas están muy mal en estos últimos tiempos. Yo empiezo diciéndole, sí, efectivamente, las cosas, y ahí hago un pequeño giro, las cosas o la situación nos está pidiendo dar lo mejor de nosotros. Claro, y ahí hay cambiado, si las cosas están bien o mal, por lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo aportar. Y eso lo podemos hacer en cualquier situación. Y además nos interesa porque un cliente, un colaborador, cualquier persona con la que estemos interactuando, que esté situada en el espacio de las expresiones limitantes, digamos, nuestra posibilidad de llegar a acuerdos fuertes con esa persona está muy condicionada. Necesitamos acompañarla a que salga de ahí para tener otro tipo de conversación más posibilitadora. Claro, qué interesante, ¿no? Y es que todo parte desde esa proactividad, ¿no? De ver qué es lo que yo puedo hacer ante esa situación y no sentirme parte del problema, sino buscar la solución. Y pues de esto, digamos, parte, ¿no? Como tú bien mencionabas al inicio, son nuestros pensamientos transmitidos en palabras que comunican las emociones y lo que estamos sintiendo y experimentando, ¿no? Mi querido Marcelo, es increíble todo lo que se puede conseguir, por eso bien vale la pena conocerlo como inteligencia neurolingüística. Bajo este contexto y aprovechando que mencionabas, ¿no? El ambiente empresarial, el trato con los clientes, con los colaboradores, con tu experiencia, ¿cómo aporta el trabajar la inteligencia neurolingüística dentro de las organizaciones? Bien, de nuestra experiencia, básicamente lo que puedo referir es que equipos a los que les costaba, les resultaba un esfuerzo enorme avanzar, contemplar nuevas posibilidades, se entretenían mucho, digamos, en volver una y otra vez hacia eso que ellos llamaban problemas. Al introducir estas nuevas ideas, la idea de reto, la idea de asunto a resolver, digamos de una forma relativamente fácil, su energía y su atención se desplaza hacia la búsqueda de oportunidades, la búsqueda de opciones. En lugar de estar continuamente pensando en los problemas, en quién fue el culpable que lo originó, en cuáles son las consecuencias dañosas que ahora mismo tenemos, que todo eso puede ser información útil. Ahora bien, si nos quedamos ahí, estamos perdiendo, digamos, esa oportunidad de ir más allá. Entonces, por estos pequeños cambios en la forma de hablar, en las palabras de uso más habitual, esos equipos lo que consiguen es reorientar su atención y enfocarse en la dirección de generar oportunidades, ver lo que está en sus manos, hacer y en definitiva adoptar esa actitud más proactiva, más propositiva que tú estabas mencionando anteriormente. Claro, claro, claro que sí. Y esto, digamos, que forma, si es que se convierte en un hábito positivo, en una cultura dentro de la empresa, pues se arma un círculo virtuoso que ayuda a, como tú bien mencionas, a reorientar las energías, a canalizar, a buscar soluciones y a plantearse cómo salir, digamos, de los retos, ya no de los problemas, sino de los retos que tenemos para salir adelante. Mi querido Marcel, increíble toda la información, es tan valioso todo lo que nos aportas, que yo estoy segura que, bueno, y antes de preguntarte dónde te podemos encontrar, palabras finales tuyas, porque estamos casi por terminar, ¿con qué quisieras despedirte hacia nuestra audiencia? Pues que tengamos muy en cuenta que de la misma forma que un estado de ánimo genera un cierto tipo de palabras, el bucle también funciona al revés, de manera que en cualquier momento que una persona sienta que su estado de ánimo es relativamente decaído, si se dice a sí misma esas palabras, digamos, como ánimo, como oportunidad, posibilidad, puede revertir fácilmente ese estado. Y yo invito a todas las personas a que profundicen en el poder que tienen ellas mismas para manejar a su satisfacción sus estados anímicos en su favor. ¡Qué maravilla! Es una píldora, una pastilla tan importante, como tú decías, son fáciles, pero también el reto que tenemos de interiorizarlo, de aplicarlo de manera diaria, ¿no? Yo creo que esto viene muy bien porque todos los que lideramos empresas, los que estamos atrás, pues debemos automotivarnos. Y esta parte que tú has dicho es vital, ¿no? Porque siempre pasa que no todos los días estamos con una energía alta, propositiva, ¿no? A veces vienen dificultades, situaciones a resolver que a veces creemos que no lo vamos a poder y hace que baje. Y con las mismas palabras, nosotros mismos, automotivarnos me parece genial. Así que gracias por ese valioso aporte, mi querido Marcel. Estoy segura que del otro lado habrán profesionales que quieran comunicarse contigo, saber mucho más de cómo aplicar esto en sus vidas, tanto personales, profesionales y de empresas. Así que coméntanos dónde te podemos encontrar. Bueno, una forma relativamente fácil es entrar en la página web de nuestra empresa, pnlplus.es. Ahí hay una sección de blog donde hay artículos sobre temas muy diversos y también tenemos un apartado donde explicamos lo que hacemos y también hay un boletín de contacto a través del cual las personas nos pueden encontrar. Si alguien prefiere una forma más directa, mi correo electrónico es marcel, m-a-r-c-e-l, arroba, p-n-l-plus, punto, es. Y también, si alguien es, digamos, incluso más expeditivo, pues puede enviarme un mensaje por WhatsApp o por Telegram, es más 34, teléfono en España, 609-789-894. Repito, 609-789-894. Por cualquiera de los medios que me contacte cualquier persona que quiera preguntar, consultar cualquier cosa, estaré encantado de atenderle. ¡Qué maravilla! Es realmente un placer y van a quedar en las notas del programa, queridos oyentes y amigos que nos están al otro lado. Si alguien desea profundizar más sobre esto que es tan importante, yo digo que es volver a las bases, a algo simple, pero con tanto poder en el día a día y que es difícil, porque a veces el desaprender muchas cosas ya que venimos trabajando antes es más difícil que adquirir lo nuevo. Así que, mi querido Marcel, nuevamente darte las gracias infinitas por estar aquí, por compartir, por esa generosidad y esa luz que nos das para automotivarnos. Al final nos quedamos con eso, con esa automotivación que sí lo podemos manejar y que podemos crear un círculo de influencia propositivo para nosotros, para las personas que nos rodean, a través de cuidar ese lenguaje, ¿no? Y cuidar y velar por nuestra energía, que es tan importante. Así que, gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Si están ahí en los podcaches, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas, que esto nos ayuda a que el podcast siga creciendo. Si saben que justamente alguien, algún compañero de trabajo, algún hijo, o algún profesional necesita escuchar esta información, pues, por favor, compártanla, que es completamente gratuita. Y ya saben, estamos todos los días de lunes a viernes. Y porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Marcel. Hasta luego. ¡Gracias!